Bueno, pues, vamos a continuar. Es donde nos quedamos ayer, sí, hoy es capítulo cuarto. Ayer creo que nos quedamos diciendo José de Galvez, el visitador de Nueva España, nuestro ilustre de Machia Raviaya. Bueno, que estaba llevando a cabo la reforma borbónica para recaudar Pastuki para los reyes, para su aventura guerrillera y para su vicio y sus cosas. Bueno, habíamos dicho que hicieron un poco de aperturismo para empezar a comerciar con países que no estaban en guerra con la corona, que desmanteló el viejo sistema de gobierno y privilegio, creando 12 intendencias reales, ¿no? Sustituyó a los alcaldes mayores por intendentes, que estos debían administrar la economía, la justicia e incluso de ellos dependían las posibles acciones militares también. A diferencia de los alcaldes, los intendentes se debían a un sueldo fijo, ¿no?, para que no tuvieran que robar y estaban impedidos para lucrarse por cuenta propia, ¿no? Hubo conflictos en la formación de la frontera, pero esto sirvió de base para los estados que actualmente hay hoy en día, ¿no?, en la República de México. Por esos momentos la iglesia tenía un enorme gran poder ya. Y entonces en 1767, por un real decreto, se expulsan a los jesuitas de todas las colonias, ¿no?, incluida Nueva España, cuya labor había sido clave en la colonización, ¿no?, de la evangelización de indios y todo eso, pues lo echan. Le van a dar un año para que se larguen del país, ¿no?, del país que ellos habían forjado por más de 200 años. Pero su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al papa, ¿no?, que en ese momento era Clemente XIII, y su indiferencia por las políticas oficiales, terminaron enfrentándolos con la monarquía. Por tanto, esta expulsión causó un gran malestar en contra de las autoridades españolas en un reducido número de población nova hispana de alto nivel cultural, ¿no?, porque estos se consideraban discípulos de ellos, ¿no?, y los jesuitas habían sido sus maestros. Pero también, bueno, con las nuevas disposiciones que permitían castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil, pues también provocaron indignación entre ya la mayoría de la población humilde que veía a los custodios de la iglesia, ¿no?, a los jesuitas y, en fin, todos los clérigos los veían como seres semidivinos. Por tanto, eso, gran indignación por echar a los jesuitas. Por tanto, la reforma borbónica solo beneficiarían al rey. Por tanto, van a encontrar grandes resistencias y que intentará Carlos IV hacer unos nuevos cambios, ¿no?, para contrarrestar esta resistencia. Por ejemplo, reducción de poder de los intendentes, otra vez, ya que a la muerte de José de Galvez tuvieron que coordinarse con el nuevo virrey, el segundo rey Villagigedo, Juan Vicente de Güenes, Pacheco. Y este ya, pues, lo mismo, ya no era como el francés, aquel de Royce, que... En fin, bueno, a principios del XIX, ya en 1800, para entonces, los ingresos de la corona se habían multiplicado por cuatro, ¿no? Los novohispanos pagaban un 70% más al rey que los españoles. Pero todo esto era insuficiente, ¿no?, para la gran cantidad de guerras que tenía en ese momento Carlos IV, España. Tenía, por ejemplo, su secretario, este Manuel Godoy, la guerra de los naranjos, ¿no?, con Portugal. Y entonces, claro, había que sufragarla. Estábamos en esos momentos de socios con Napoleón, contra Inglaterra, ¿no? Y concretamente esta guerra contra Portugal era porque Portugal era socio de Inglaterra. Entonces, fue la batalla de Trafalgar, derrota por Nelson, que la tengo aquí, si no la he perdido. A dos, a dos, a dos, a dos. A tres, a dos, joven. Pues eso, que en 1805 la armada hispano-francesa fue derrotada por Nelson de Inglaterra en la batalla de Trafalgar, ahí en el cabo de Trafalgar. Tripulación española, pues, era joven, inexperta, e incluso muy vieja. Y debido incluso a una peste, lo había desmado la flota en Andalucía, ¿no?, en Sevilla. Y las inglesas, pues, eran verdaderos profesionales, con mucha experiencia, total que fue un desastre evidente. Una hecatombe, la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805. La flota española, 15 navíos, la francesa, 18, total 33, y la inglesa, 27. Pero España, la desaparición de su escuadra de guerra, desaparición de los mejores navíos, el Churruca o la Alcalá Galeano, Gravina, dio al traste con las intenciones francesas de bloquear por más a los británicos. España tardará mucho tiempo en recuperar. Y Inglaterra en ese momento ya tiene la supremacía naval, la va a tener durante un siglo. Bueno, dos, también para mantener la frontera del imperio colonial, ¿no? Claro, era tan grande, ¿no? Como dijimos que no se ponía el sol, pero claro, todas esas fronteras había que eso, porque es que los ingleses es que nos daban por todos lados. Acordáis, ¿no? Que desembarcaron dos veces en Buenos Aires, ¿no? Ahí y prácticamente nos pillaron desprevenidos. Que por eso se tuvo que se formó prácticamente un ejército patricio de criollos y al final, porque dijeron, esto es nuestro, lo tenemos que defender, y, o sea, que era tan grande que hacíamos agua por todos lados. Bueno, Carlos IV, desesperado, tiene que además pedir préstamos y donaciones a los más ricos del imperio. A los consulados de comerciantes de México, de Veracruz, de Guadalajara, más el Tribunal de Minería, sirvieron todo esto a Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto. El rey Carlos IV también se apropió de los recursos de los pueblos y villas más humildes, más bienes de las comunidades indígenas, más los montepíos de los militares. Y en 1804 decretó, todavía más, un real decreto que obligaba a la iglesia de la entrega de recursos guardados, ahorros de capellanía y obras pías, donaciones para misas y obras benéficas, con lo cual todo esto ya acabó de indignar a la población que, que bueno, que seguían y también seguían también con muchas enfermedades y en fin, una situación gravísima en Nueva España. Y aparte de todo este espolio, que bueno, que luego esta situación era propicia para el levantamiento armado. En estos 50 años de reforma borbónica forjó en los criollos la idea de un gobierno propio, con un talento propio para evitar el abuso de España y por tanto ya tenían ya en la cabeza su idea de revolución de independencia, ¿no? También, bueno, hay que decir, porque claro, aquí estoy mezclando muchos de estos, ¿no? Aquí, pues el espolio que hemos dicho de Carlos IV, bueno, esto también bajo el punto de vista de esto, porque ahora diré la fuente, y no sé si las tenía yo por aquí. En cuanto a esto estamos hablando de que es de... Bueno, pero mayormente sí, aparte de, como ya decía, como siempre, memoria de P, mapa de Seba, Wikipedia, tenemos historias mínimas de México, catálogo audiovisual de la edad de México, 2007-2010, ESE, Secretaría de Educación en el Colegio de México, TV Humán, o sea, que mayormente es de su punto de vista, ¿no? Claro, pero bueno, también, bueno, pues también hay otra teoría, que claro, como nuestro gran enemigo eran los ingleses, los que nos tenían una envidia, que no podían, porque claro, ese pedazo de imperio, y ellos eran, sí, tendrían toda la supremacía naval, pero eran, nada más que lo que hacían era piratear, por lo que podían piratear. Pues entonces, fue el inicio de las logias masónicas, que su inicio, al principio, eran, de, empezaron, creo que eran los constructores de, de esto, de catedrales, y eso, que como ellos más o menos solo manejaban las técnicas de, de, para la construcción de catedrales, ¿no? Porque claro, ya una catedral, pues eso, esos techos tan altos y con tan pocas columnas, pues, tiene su, pues claro, hoy en día, pues la estructura está todo lleno pilares de hormigón. Pues bueno, total que, que esta gente, pues se reunía en club para esa sabiduría solo saberla a ellos y no dejaban entrar a nadie, y ahí poco a poco, pues los ingleses fueron forjando ahí una, eso, una masonería, pero, esa masonería iba toda enfocada a hacerle la puñeta a Carlos III y acá en los cuartos de España y por eso la mayoría de libertadores, casi todos han pasado por Logia Amazónica, desde San Martín, Bolívar, otro que hubo antes de Bolívar, que ya lo diré en su momento, que ahora no, en fin, un montón, otro de Puerto Rico, total que, y ahora veremos aquí también un poco, pues eso, ahí se forjaba, pues eso, esa idea de libertad e independencia, claro, y todo eso también proveniente de la, de la ilustración francesa, ¿no? A ver, es que yo no digo, en fin, que, pero claro, se juntaba todo, ¿no? Entonces, irónicamente, el espíritu de Carlos III, aquí es que he vuelto un poquito atrás, que fue el creador de la reforma borbónica, estaba inspirado en Montesquieu, pensadores libres, joveriano, Voltaire, la exaltación de la razón, del conocimiento, Adán en Mis, y del antidogmatismo, ¿no? O sea, irónicamente, él tenía las ideas de libertad y de todo, y, y estaba allí, pues, apretando, hombre, apretando, porque a lo mejor él creía que él estaba en lo cierto, que era, tenía su idea de libertad, entonces, necesitaba que aquellos que producían, coger pasta de allí, para financiar su guerra y defenderse. En ese momento, pues, era eso, ¿no? Sería también el germen para un ambiente propicio para la creación en masonerías de las ideas revolucionarias y para después esparcirlas por la población. Academia de Bellas Artes en San Carlos, importantes instituciones, el Colegio de Minería, eran símbolos de orgullo local, eran posibles logias amazónicas también, los criollos y muchos mestizos empiezan a leer libros de contrabando que contenían las ideas libertarias de la Revolución Francesa y la recién independencia obtenida en Estados Unidos, ¿no? O sea, que sus vecinos eran independientes, llevaban ya desde 1765, o sea, prácticamente 30 años, los 35 años. Libertad, progreso y nación comienzan a circular por todas las partes con la consecuente preocupación del Estado español y se empieza a barajar la idea de independencia. También, en el norte de las milicias provinciales destinadas a defender las fronteras del imperio y compuestas por hombres de diversos lugares, llegarán a la conclusión de que podían valerse por sí solos sin contar con los españoles. Porque dijeron, coño, somos un ejército que estamos defendiendo, pero claro, es que esto puede ser nuestro. Como digo, parece ser que durante la reforma borbónica de 1650 a 1800 fue cuando más PI, Producto Interior Bruto, prosperó la economía de Nueva España. Claro que también más apretó. Hasta 100 años después no se va a igualar este crecimiento económico, pero también fue cuanto más se pagó. O sea, claro, más se produjo por más se recaudó por la corona. Pero también hubo que gastárselo para... Y bueno, luego también todo lo que se llevaron los franceses, ¿no? Porque los franceses van a estar de 1808 hasta el 14. En seis años les dio tiempo a dar viajes a Francia. Dicen que se quedó en una crisis que tardaría siglos en recuperar. ¿No? Y... Y... Bueno, se queda mucho todavía. Bueno, Ciudad de México, 8 de junio de 1808. Todo tranquilo y llega la noticia de España de que Carlos IV abdicaba... Eh... Abdicaba a favor de su hijo Fernando VII, ¿no? Este fue el motín de Aranjuez que debió ser en abril o marzo de 1808 porque, claro, ni había... Yo creo que no había ni telégrafo... Bueno, teléfono... Ni... O sea, para que una noticia llegara de España a... Bueno, la noticia llegó en junio pero, claro, si os acordáis todo empieza el 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo fue cuando todos los fusilamientos del general Murat, cuando se levanta la población y cuando Manuel Amada Saña y todo eso, ¿no? Entonces, claro, el motín de Aranjuez fue un poquito antes que el 2 de mayo. ¿Qué hacen? Porque viendo todo el... el mamoneo que tiene este... Manuel Godoy pues entonces Fernando VII con unos cuantos dan un motín hacen que sus padres abdiquen él y la gente cuando ve que el padre este... Godoy le dice que es mejor que se vaya a la India que probablemente hubiese venido aquí a Nueva España pero, claro, ahí ya es cuando la población se enerva y ya en contra a los franceses, en fin, el tema del 2 de mayo y luego ya las tretas de Napoleón que los llama a los dos a Bayona y lo engaña prácticamente, convence a Fernando VII de que vuelva a abdicar en su padre y como ya éste había pactado con él un trato, una jubilación lujosa, le compra la corona y pone a su hermano no sé si lo tengo aquí apuntado pero más tarde se sorprenden cuando se enteran como digo el motín de Aranjuez en contra de Godoy de sus políticas contra los franceses con los franceses y más tarde del 8 de junio llega la noticia también a Nueva España que valiéndose del tratado de Frontenet Blanc las tropas francesas tenían invadida España de facto y que Napoleón sirviéndose de sustreta había conseguido el trono de España en Bayona primero reunió allí a los dos convencía a Fernando VII de que adicara de nuevo a favor de su padre y una vez así éste ya tenía tratado con él el trono por una jubilación de lujo así que Napoleón pone en el trono a su hermano José Bonaparte por tanto José Bonaparte rey de España y de la India que era lo que andaban buscando esta situación en la metrópoli pues provocó levantamiento y revuelta en la sociedad nueva hispana como también vimos que pasó en el virreinato de La Plata pasará en el virreinato de Nueva Granada y en el del Perú sería un poco más tarde pero allí también había mucho poder español los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones tanto en criollo y mestizo también influyó la masonería Miguel Hidalgo y Castilla Gallarda que este era el cura Hidalgo que fue el primero que se había introducido en México la masonería hacía cuatro años en casa de los corregidores de Cuerétaro que organizaban tertulias literarias asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama algunos sacerdotes y comerciantes y el cura ya mencionado el cura Hidalgo masón el cura Hidalgo el cura Hidalgo ilustrado y el rector del colegio de Valladolid los conspiradores planeaban una revolución en diciembre pero como fueron descubiertos por un vecino no esto era la conjura de Valladolid y no tuvieron otra alternativa que lanzarse en ese momento a la lucha entonces el domingo 16 de septiembre de 1810 el cura Hidalgo llamó a misa al pueblo de Dolores no en Dolores convirtiéndose esta en una arenga uniros a la lucha contra el mal gobierno no este es el famoso grito de Dolores no el que a partir de ahí ya la independencia ya va a ser imparable va a tardar muchos años pero aquí se inicia el líder espiritual llamando a la revolución el resultado fue incendiario peones campesinos artesanos mujeres y niños con los instrumentos que tenían a mano palos palas etcétera y algún arma siguieron al cura Hidalgo iniciando la revolución para la independencia tomaron el pueblo de San Nicolás nombraron a Hidalgo generalísimo del ejército y al que hemos visto antes del general Allende Ignacio Allende el capitán que era mazón también teniente general este teniente general su primera bandera fue una imagen de la virgen de Guadalupe dos semanas después llegan a Guanajuato o Guanajuato no sé cómo se pronuncia y le piden al intendente que se rinda pero este esa trinchera en la Alhóndiga con los vecinos ricos Hidalgo da la orden de ataque con la consiguiente desastre de matanza pero que Allende no puede contener y tiene que retroceder bajándose la euforia inicial al del movimiento Hidalgo aún con temor a la violencia este movimiento fue copiado por otros sacerdotes José María Morelos y Pavón que uniendo en octubre llega a los a las puertas de la ciudad de México enfrentándose y derrotando a 100.000 criollos realistas Hidalgo a no poder enfrentarse entrevistarse con la autoridad realista manda retirar retirada para que no pase lo que en Juanajuato y las tropas realistas al mando de Félix María Calleja le van a seguir y cerca de Guadalajara 5.000 realistas van a derrotar van a ser derrotados perdón o van a derrotar a 9.000 insurgentes 5.000 realistas van a derrotar a 9.000 insurgentes los líderes del movimiento escapan al norte pero fueron traicionados y procesados en Chihuahua sus cabezas de Allende Hidalgo y Aldama fueron colocadas en la alhóndiga de Granadillas en su logia amazónica aún así este movimiento le había hecho pupita al virreinato casi podemos decir que lo había herido de muerte y pues le hemos dado un buen avance y ya seguimos mañana a ver si hay material para mañana